lo mismo. Lo que me he dado cuenta a través de las sesiones, a través de los acompañamientos, es que muchas veces estamos identificados con mecanismos mentales de maltrato, de maltrato hacia nosotros mismos, que a veces ni siquiera lo detectamos como un maltrato. La manera en que nos relacionamos, la manera en que creamos dinámicas mentales que solo nos llevan a sostener el sufrimiento, no es más que una forma de maltrato. A veces consideramos que el maltrato es lo que otros nos hacen, pero muchas veces normalizamos esos mecanismos mentales, esas dinámicas, y no nos damos cuenta que ahí está toda la base del sufrimiento. Porque obviamente para poder estar en paz tengo que estar en paz aquí, en este instante, y tengo que saber dejarme en paz, tengo que saber soltar la identificación con esos mecanismos, que no son más que mecanismos automáticos, programas, pero que los tengo que detectar, tengo que darme cuenta de cómo mi mente está divagando, cómo mi mente está utilizando esos mecanismos para mantener el sufrimiento. Entonces, el mes próximo daré una clase para justo únicamente hablar de esto, porque creo que es tremendamente importante. Porque en la medida que nos demos cuenta de cómo sufrimos, cómo nos maltratamos a nosotros mismos, tendremos la oportunidad de poder salir de esa dinámica. Porque esas dinámicas solo únicamente están sostenidas por el miedo y por la culpa. Entonces, saliendo de esas dinámicas y viendo que al final lo que estamos haciendo es sostener el miedo y la culpa, podremos estar en paz. Entonces, la cuestión para poder estar en paz siempre es detectar qué es lo que me impide estar en paz, porque la paz es al final un estado interno, es mi estado natural. Entonces, cada vez que no podamos estar en paz, tenemos que plantearnos qué es lo que me ha sacado de mi paz, qué mecanismo, qué creencia, qué idea, qué programa de culpa y miedo estoy creyendo para estar experimentando el sufrimiento. Entonces, esta clase será el próximo 3 de noviembre. En la web tenéis toda la información sobre el horario, sobre el día concreto, toda la información sobre los contenidos y podéis ahí acceder y ver también esta clase. Recordad que tenéis por una parte el taller Paz Mental, que el próximo sábado estará en la web ya accesible y después esta clase que será para el mes próximo. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos maltratando? Porque estamos sufriendo. Es decir, porque estoy experimentando sufrimiento, porque no estoy en paz. Es decir, el origen siempre es ese. Es decir, estoy creyendo, estoy haciendo real una dinámica mental basada en el ego, que es lo que me está haciendo sufrir. Es decir, en la clase iré desgranando cada uno de los mecanismos más habituales y profundizaré en cada uno de ellos para ver cómo se manifiestan, para ver cómo los podemos detectar. Es decir, es bastante sencillo, pero es importante darnos cuenta, porque si lo normalizamos, obviamente no vamos a poder salir de ahí. Bien, es decir, al final la abundancia no es más que un estado interno. Es decir, hay mucha confusión con el tema de la abundancia, porque hay mucha manipulación también con ese tema. Es decir, muchas veces se habla de abundancia creyendo que es el dinero, que es la situación económica. No, la abundancia es mi estado natural, es mi estado de ser, el estado donde no necesito absolutamente nada, porque toda necesidad surge de la idea de separación, de creer que estoy separado de mi fuente y, por tanto, busco fuera de mí algo que me llene ese vacío que estoy experimentando. Pero estoy buscando llenarlo en una dirección que no voy a poder encontrar la solución, porque estoy buscando fuera aquello que se ha originado dentro de mí, un error de percepción que se ha originado dentro de mí. Por tanto, la manera de poder resolverlo es ir hacia adentro y ver qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que estoy manteniendo. Y siempre se trata de trabajar el miedo y la culpa, porque el miedo y la culpa es el origen de todos los problemas que experimentamos en el mundo, absolutamente todos. Y el miedo y la culpa es el origen, es decir, es el pensamiento origen que creo que me ha hecho separarme de mi fuente. Porque si supiera que soy uno con mi fuente, que estoy conectado a mi ser, sería imposible que me experimentara carente. Por tanto, aquí la cuestión es tratar de trascender este personaje, tratar de trascender esta identidad que se cree separada, que se cree carente, que se cree que necesita cosas, que desea cosas personales, que tiene expectativas sobre lo que quiere lograr en la vida. Entonces, el trabajo siempre es ir hacia uno mismo, cuestionarnos cada una de nuestras creencias, cada uno de los significados que nos hemos dado. Y por eso el trabajo tiene que ser profundo. Esto no es un trabajo, cuando se trabaja con conectar con la abundancia, que es conectar con el ser, no tiene sentido hacer lo que se hace muchas veces, que es afirmaciones, visualizaciones, para atraer cosas en el mundo. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, la abundancia es reconocer quién soy. Y sobre todo tener muy claro que cada vez que experimente algo que no esté alineado con mi ser, es un error. Es un error creado por mi mente separada, creado por mi personaje. Eso es lo único que podemos hacer, darnos cuenta de lo que estamos proyectando. Porque entonces ahí nos estará diciendo que estamos creyendo en algo que no es real. Digamos que estamos experimentando un imposible, pero que por nuestra capacidad podemos experimentar lo que queramos. Así que el trabajo al final del perdón... Alguien preguntaba también por ahí... Hablaba de sobre cómo se obran milagros desde el curso. Desde el curso de milagros, los milagros no es más que deshacer mi mente para volver a la mente original. Es decir, un milagro no es más que deshacer aquello que nunca existió. Deshacer lo falso. Eso es realmente un milagro. No tiene nada que ver con crear cosas en el mundo. Eso al final no es más que otra distorsión. Es decir, al final el deshacer, aquello que no soy, me llevará a mi origen. Me llevará a conectar con quien realmente soy. Entonces, si creo que necesito cosas, que me faltan cosas, que tengo que mejorar de alguna manera, es porque estoy viviendo desde el personaje. Estoy fabricando esta percepción. Entonces, aquí la cuestión es parar. Es lo que decía antes, dejar de buscar fuera para mirar dentro de mí. Para empezar a cuestionar cada una de las creencias. Y eso es lo que trato de enseñar en el taller de Paz Mental. ¿Qué hacer uno si siente angustia y no sabe por qué? Simplemente, es decir, para poder transitar, es decir, al final se trata de transitar cualquier emoción que experimente sin juicio. Es decir, estoy experimentando algo y como decía anteriormente, esto no puede ser real. Es decir, cada vez que miremos cualquier emoción basada en el sufrimiento, es decir, cualquier emoción que esté fuera de la paz, tengo que darme cuenta que esto que estoy experimentando no es real. Porque no me habla de quién soy. Entonces, tengo que tener claro en primer lugar esa idea. Y a partir de ahí, mirar con total honestidad y con total amabilidad lo que estoy experimentando. Es decir, abrazar lo que se está expresando en ese momento. Es decir, obviamente siempre sosteniendo esa idea de que esto que estoy experimentando no puede ser real porque me está haciendo sufrir. El sufrimiento no puede ser real, no me está hablando de quién soy. Entonces, la angustia al final está sostenida por un pensamiento, por una historia mental, por una narrativa de mi mente. Porque en sí, si estuviese en este instante, sería imposible que experimentara ansiedad, angustia, sufrimiento. Es decir, la ansiedad, angustia, sufrimiento solo viene cuando me cuento una historia, cuando interpreto lo que creo que me está sucediendo. Entonces, por eso es importante mirarlo y cuestionarlo. Cuestionar qué es lo que creo, cuestionar que dónde he puesto el poder, dónde he puesto mi paz. Porque siempre que experimento sufrimiento es porque he renunciado a mi poder y lo he puesto fuera de mí. Lo he puesto en alguna situación determinada. Creo que esta situación me puede quitar la paz. Creo que esta situación tiene poder sobre mí. Cuando el poder no está para nada influenciado por nada externo. Podemos querer que sí y podemos ceder nuestro poder en ese sentido. El poder no es más que saber que yo soy la paz. Yo soy el poder. El poder está en mí. ¿Para qué existen las deudas que nos proyectan? Obviamente culpa. Es decir, toda carencia, toda idea de sufrimiento siempre me está proyectando la culpa que siento en algún nivel. Es decir, al final siempre es lo mismo. Es decir, siempre todo me está mostrando aquello que oculto en algún nivel. Por tanto, cuando experimenta esa situación, bien sea de deudas o de carencias o de algún tipo de necesidad económica o del tipo que sea, lo que ahí puedo hacer es cuestionar qué significado le he dado a esa situación. Porque si esa situación me está quitando la paz, es porque le he dado un poder. Obviamente, siempre hay situaciones más cómodas que otras. Siempre digo esto, pero es que es así. Pero ninguna situación tiene el poder de decirme cómo me tengo que sentir. Ninguna situación me obliga a sentirme de una manera determinada. Entonces, si estoy experimentando una serie de carencias, no necesariamente tengo que sufrir. No necesariamente tengo que sentirme angustiado o tengo que sentirme con ansiedad o con tristeza, o sea, la emoción que sea. Es decir, me estoy sintiendo así porque le he dado un poder a eso. Es decir, yo no soy esa situación. Es decir, la diferencia es que yo creo que esa situación me puede definir, que yo creo que esa situación me da un significado. Creo que soy más digno, menos digno, que me siento que esa situación me da seguridad o me la quita. Pero en realidad no lo es. Es decir, ese es realmente el poder. Cuando me di cuenta que ninguna situación externa me puede hacer nada. Porque soy completamente inocente. Mi inocencia está asegurada. Mi inocencia no está determinada por nada de lo que pueda vivir en el mundo. Esto es tremendamente importante tenerlo claro. Y permitir experimentarnos eso. Porque entonces no habrá ninguna situación, ningún acontecimiento que pueda sacarnos de la paz. Obviamente, haremos lo que tengamos que hacer. Si tenemos que salir de una determinada situación. No se trata de quedarse ahí. Pero haré los pasos que tenga que hacer. Haré lo que la vida me permita, a lo que la vida me invite en ese momento. Lo que tenga disponible en ese momento. Pero hay una gran diferencia entre añadir un significado, añadir un sufrimiento, a vivirlo con total inocencia. Esa es la cuestión. Saber que soy totalmente inocente, viva la situación que viva.